hola buen día otra vez estamos aquí yo soy chely de joyas chely en esta ocasión quiero presentarles a 7 de mis publicálics 7 variedades de mis publicálics según yo en mi conocimiento hay 8 y yo tengo 7 de 8 me hace falta una a menos que se me haya escapado otra por ahí si alguien lo sabe y me lo puede comentar pues se los agradecería mucho para tratar de conseguirla o ver cuál es su floración porque pues le haría falta una a esta colección de publicálics yo quiero este mostrarles que las hoyas publicálics quien hemos de quienes tenemos joyas pues sabemos que son muy resistentes son de hojas este gruesa citas firmes y que no son redondas son larguitas si son son de hojas duras detalles muy este leñosos que que crecen este muy rápidamente podríamos decir que no se puede identificar una de otra hasta que las tenemos todas juntas podemos darnos darnos cuenta que desarrollan diferentes características entre ellas está esta publicálics que les estoy presentando ahorita en la publicálics pink silver ella es un tono rosado un tono rosado fuerte si en realidad este sus florecitas son similares son en forma de estrella de estrella doble una estrella pequeña en el centro pero su rosado no es un rosa tenue sino es un rosa este fuerte citó ella este se va desarrollando muy rápido es de crecimiento muy rápido ella yo la compré pues no sé un tercio de lo que ahorita tengo en esta maceta se ha ido desarrollando muy muy bien muy fácil la es quejeado he hecho varias plantitas de ella y ahorita vamos a dejar a descansar para ver si en esta primavera no se esté nos empieza a dar floración que aunque no le vemos ningún pedicelo ningún pedánculo ella este pues está creciendo ahorita ya está enfocada en crecer crecer para todos lados para arriba tiene guías muy muy grandes y este pues está en ese momento en el momento de crecimiento ellas cuando se desarrollan y crecen y tenemos hojitas nuevas pues podemos decir que ellas están contentas están felices son las joyas este como ya les había comentado son las plantas epífitas que tienen raíces aéreas ellas tienden a agarrarse de lo que encuentren o hasta entre ellas se andan enredando este pueden ser deporte colgante o enredadera si ustedes le ponen un tutor ellas se van a subir a donde ustedes las acomoden bien esta es nuestra olla publica licks pink silver vamos a poner la que sigue la que sigue es esta publica licks que no es tan grande como la primera no es tan grande como la primera porque la compré pequeña y también este hecho es quejes de ella esta publica licks es la publica licks red button es una como como guindita del centro y como un moradito entre griseazo de este de la flor la flor igual es como estrella pero esta es este publica licks este significa belloso su flores este belludita esta no es como la clásica flor de cera que es acerada que es lisa esta es bellosa y pues si yo les digo que si hay características un poquito similares sus hojitas tienen otro tono de color también este tiene unos pequeños splash que esté en si unas hojas lo tienen otras no la tienen este le salen lunares con el estrés del sol que eso es muy normal pero sus hojitas nuevas las hojitas que van saliendo de ella son en tonos oscuritos eso es muy bonito porque ella es una planta que también crece tal vez no tan rápida como la que acabamos de este deber pero también es una planta este muy 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 bondadosa en cuanto a ramificaciones ya para dar flores pues en eso apenas vamos a este a checar ella yo digo que en este año no nos va a dar flores esperemos que ya siga creciendo vamos a dejarla crecer a que se haga fuerte frondosa y en su momento ella nos va a dar floraciones todas las que tenemos hoyas sabemos que si hay algo que si hay algo que hay que cultivar al tener este equipo de plantas es la paciencia mucha mucha paciencia porque pues podemos ver hojas de diferentes tonos este diferentes formas este diferentes este ahora sí como dijeran tipos pero floración eso es hasta que pues tiene que ser mientras no nos toca más que esperar bien a ver esta otra que tenemos aquí es la olla también muy bonita bueno yo digo ya muy bonita todas son muy bonitas para mí las ollas son unas ollas unas flores o plantas muy bonitas muy virtuosas este se adaptan a lugar donde uno las tiene esté sabido que las tienen hasta en climas menos cálidos que aquí y les han dado floración esta es una publicálix llamada royal hawaii purple su floración es púrpura es púrpura una floración muy bonita también si podemos ver este en la etiqueta en la etiqueta nos muestra pues un poquito les voy a dejar referencia en el vídeo para que vean las flores pero la etiqueta nos muestra que tiene tonos vino con púrpura y pues sus características características podrían decir no pues se parecen no todas son iguales pero esta tiene o más hojas todavía en colores obscuros así como estos sí hasta se podría decir tonos cafezosos sus varitas no son verdes son tonos púrpura porque pues su este su floración es púrpura y también yo veo que hay algún o mucha diferencia en el tamaño de las hojas ella tiene unas hojas muy muy largas muy enormes son este el mismo diseño de hojas son largas alargadas suculentas este gruesas carnosas pero si podemos encontrar pequeñas diferencias entre las hojas esta tampoco tiene seña de que me vaya a dar floración esta es una planta de más de un año que yo la tengo también he sacado reproducciones de ella por eso yo digo no me ha este no ha madurado para darme floración y vamos también a esperar a que madure a que esté a que empiece a hacerse fuerte grande y podamos de floración de ella se imaginan ahora si la alegría que vamos a tener cuando todas nuestras publicálics o nuestra flor este florea pues es un una alegría maravillosa es algo muy muy bonito y pues es lo que todos esperamos verdad todas las que tenemos plantas sabemos que hay que esperar hay que darle su tiempo hay que mimarlas hay que cuidarlas hay que hay que estar al pendiente porque en el día menos pensado ellas nos van a dar la sorpresa bueno esta publicálics púrpura está muy bonita también a ver vamos a darle paso a esta otra publicálics esta olla publicálics la adquirí también pues no tiene mucho esta sí ya la compré grande pero me la han pedido mucho en este en mi en mi pequeña tienda y la he esquejeado y ya la verdad ya no quiero esquejearla porque yo también quiero ver su floración esta no trae referencia pero vamos a dejarla esta es la publicálics black dragon no exactamente es una flor negra es una flor este vino obscuro pero su nombre este lo dice no sea rojo obscuro black dragon rojo muy obscuro entonces pues es un vino y vino este un vino muy bonito un vino tinto muy este muy padre y este también le voy a dejar a la flor como referencia en el vídeo para que puedan verla ella no es tan elegante en sus hojas yo puedo ver que puede verse como pues como cualquier joya sencillita sencillita pero ella sí es de un valor diferente en el mercado y es un poquito más costosa este pero ella de sus hojas es de hojas este medianas también tiene un poco de splash ella es de un verde pero de un verde normal se podría decir sus este sus guías son pues normales ella no es ni colorada ni roja ni negra ni nada de eso pero ella es muy bonita también vamos nosotros a seguirla cultivando vamos a seguirle apapachando para que también nos dé floraciones lo importante ahorita es de que ella crezca para donde quiera que ella saque de este sus ramitas las madure y nos de pedánculos para que podamos decir ahora sí nuestra olla publicálics black dragón nos va a dar floración y nos podamos este deleitar con el espectáculo del color de esta publicálics bien acá tenemos también otra olla publicálics nuestra olla publicálics splash esta olla publicálics es un tono rojo un rojito vinito también pero vinito claro si ella es este igual que sus hermanas muy bonita igual yo les podría decir tiene su belleza particular porque es de muy rápido crecimiento sus hojas son delgadas alargadas crujes de carlosas este pero en ocasiones de ella pues se llama publicálics splash a ella le da por dar hojas con mucho splash ahorita no no tiene ninguna este ninguna hoja splash splash yo estuve cortando porque también hice este de ella esquejes y reproducciones y vendí muchas partes donde ella producía este splash pero splash o sea hojas con mucha mucha este mucha manchita color plateada ahorita no no tiene ninguna y pues este eso depende pues de la luz del sol del fertilizante y pues de la fotosíntesis que ella va este va haciendo ella este si teníamos un problema de luz estábamos ahorita nos acabamos de cambiar aquí donde las tengo y se estaban hasta etiolando las hojas las hojas estaban saliendo este no sé chuecas se alargaban buscando más la luz en cuanto las subí aquí donde estamos ha mejorado mucho su aspecto y pues vamos a tratar de cuidarlas para que ellas pues este se desarrollen al máximo esta es nuestra olla publicálics splash 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 y también es una de nuestras siete variedades que tenemos y que también es muy hermosa que nos gusta y vamos a seguir cuidando a ver la siguiente no es tan grande es pequeña ella tuve un problema con ella este de hecho no la compre muy grande yo creo que la compre más chica que esto pero este también la esqueje y le cayó un parásito en sus raíces ella tenía un problema en sus raíces y se la estaban este comiendo de raíz cuando me di cuenta es porque pues ya se me estaba este secando ella es ella es la publicálics pink dragón si ella es un rosita suavecito también es de judita la florecita ella ahorita es pequeña pero pues aquí la tenemos ella pues la salvamos se puede decir de este la tuvimos que sacar del sustrato cortarle la raíz este hacer esquejes y volverla a plantar de nuevo para que tuviera raíces nuevas aquí tenemos nuestra publicálics pink dragón ella es también una belleza de flor en cuanto ella este se haga más fuerte pues ya vendrá lo que sigue verdad que es madurar tener pedánculos y dar la floración yo creo que pues ella será en dos años hay perdón ahí va el tren bueno desde acá desde una localidad del estado de veracruz donde hace un calor muy rico desde acá estamos presentando nuestras joyas nuestras ollas ollas que son joyas de plantas pero se llaman ollas esta es una publicálix pequeña que adquirí hace como un mes era muy chiquita eran apenas unas hojitas era muy chiquita la este la plantita ella es la publicálix red si de ella tampoco no tiene no trae este y de este y de en fotografía pero este les voy a dejar este la foto en el vídeo ella pues apenas vamos checando la que sus hojitas pues son este alargadas y no tan anchas también tiene un poco de splash le digo que todas las publicálix un de rápido crecimiento porque una vez saliendo lo que es el este la guía pues ellas crecen crecen se van se van si uno no las mueve en una semana ya las viene encontrar amarradas unas con otras son muy este mucho de enredarse en eso hay que tener cuidado cuando uno las mueve o las anda uno revisando y pues esta sería nuestra séptima olla publicálix nuestra olla publicálix red si bueno pues esta fue la presentación de mis ollas publicálix de mi colección de mis siete ollas publicálix este al parecer existe otra olla publicálix que es blanca esa yo no la tengo una este una olla publicálix este llamada se lata se lata se lata y ella es de color blanco esa olla no la tengo la he tratado de conseguir espero conseguirla pronto para tener completa mi colección si alguien sabe de otra olla publicálix este pues les agradecería creo que escuché hay una que se llama olla publicálix pero ella no sé si entra en las publicálix esa también no la tengo entonces serían dos las que me hacen falta pero bueno ahorita tenemos estas vamos a cuidarlas mucho vamos a este a seguirlas ahora sí como dijera fertilizando regando y viendo su día a día para para ver pronto su floración yo les agradezco mucho por este por escucharme por ver este vídeo este me pueden encontrar en el facebook como ollas chelly este también en tiktok estoy como ollas chelly donde les presento este algunas fotografías algunos avances algunas floraciones algunos cambios que hacemos con nuestras plantas bueno yo tengo más de 100 variedades tengo 107 variedades este y ahorita les he presentado únicamente 12 variedades y así yo pretendo irles presentando mis ollas o flor de cera para que las vayan conociendo este por el momento no realizo ventas este fuera solamente en el estado lo hago local pero pues en algún momento lo vamos a hacer les agradezco les doy este muchas bendiciones le mando muchas bendiciones y les les agradezco por permitirme llegar hasta que ustedes vean este el final de este vídeo y espero verlos muy pronto este mostrándoles más ollas 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 chelly nos vemos que estén bien hasta luego bye y 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